Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo continuamos con el magnífico, estupendo e increíble bot Athena, el bot Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra. Y chicos, esta es una guerra contra el mercado que yo desde luego voy a ganar y voy a usar mis mejores armas. Y como sabéis, estamos creando un bot de trading el cual use inteligencia artificial. Y chicos, nos encontramos en el momento de usar esa y de crear esa inteligencia artificial. Chicos, para recapitular, lo que hemos hecho es básicamente un script que generaba este archivo que básicamente son las operaciones con los resultados. Entonces, estos resultados no son más que datos y con estos datos podemos entrenar una inteligencia artificial, una red neuronal, para que básicamente aprenda y busque un patrón y cuando encuentre y aprenda ese patrón, pues básicamente operar. Básicamente chicos, va a ser la IA la que nos va a decir compra, no compres, vende, no vendas, etc. Entonces chicos, ya tenemos aquí los archivos y a ver, los archivos que yo he hecho son simplemente para este vídeo. Y lo que quiero decir con esto es que sí, es el mercado Nasdaq, pero que son archivos muy pequeños. Fijaos que tenemos aquí 100 operaciones y en la venta, si no me equivoco, tenemos, a ver, tengo aquí 97 operaciones. Son muy pocos datos chicos, son muy pocas operaciones. Lo mejor sería yo que sé tener 1000, 2000, 10.000, un montón de operaciones. ¿Cuántas más? Mejor. Entonces, he creado esta red neuronal buscando a ver si de verdad estos datos, pues, son categorizables y la red neuronal puede aprender. Entonces chicos, yo hablo con acciones y os voy a mostrar aquí el resultado. Si básicamente ejecuto este archivo, pues vais a ver que lo que intenta es, a ver, os lo explico. Aquí estamos leyendo el archivo, lo convertimos a un dataframe de pandas, aquí tenemos los dat, unos atributos, aquí tenemos la clase, que es compra. Creo aquí un modelo, que es básicamente una red neuronal, que tiene dos capas ocultas, una de 64 neuronas, otra de 64 neuronas, que usan la activación relu, la función de activación. Y luego la última, que es la de salida, tiene aquí la activación sigmoide. Compila el modelo, bueno, entrenamos el modelo y fijaos chicos, como estáis viendo, vamos a parar ya el test, en menos de 200 épocas, la red neuronal ha sido capaz de, fijaos, tener un accuracy de 1. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que básicamente, si le pusiésemos estas mismas operaciones, daría siempre en el clavo. Chicos, super disclaimer, no quiere decir esto que esta inteligencia artificial sea milagrosa, haga milagros y no se vaya a equivocar nunca, no. Esto de hecho, en la inteligencia artificial se denomina overfitting, sobreajuste. ¿Qué pasa? Que ahora básicamente lo que ha hecho la red neuronal, como son tan pocos datos, y la red es tan compleja, pues básicamente ha memorizado esto. Imaginad chicos, que vosotros hacéis, bueno, tenéis que hacer un examen, y os dan un libro, y os leís una página del libro, solo esa página, pero chicos, os la leís mil veces, la memorizáis. ¿Significa eso que cuando yo te ponga un examen, lo vas a hacer bien? A lo mejor lo haces bien, y todo estaba en esa página, pero lo más probable es que no. Bueno, entonces, ¿qué hace falta ahora? Lo que hace falta ahora es obtener muchos más datos, generar aquí un montón de datos, un montón de operaciones, y entrenar a la red neuronal con esas operaciones. Esto de aquí, que tiene aquí de 1.0, es muy buena señal, porque significa que es categorizable, que al menos podemos, pues eso, jugar con la red neuronal. Porque si no llegásemos siquiera a esto, con tan pocos datos, significaría, pues que los datos son aleatorios. Y bueno, pues que no hay ninguna correlación entre atributos y la clase. Aquí la red neuronal ha encontrado una correlación, y la buena señal chicos, es que de verdad, la ha encontrado en menos de 100 épocas. Entonces, next steps, siguientes pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que básicamente ahora usar la red neuronal que usamos, hace no mucho, de hecho, hace unos meses, para MQL5, crear una red neuronal con esa misma estructura en MQL5, y después, pues básicamente, entrenarla y buscar este mismo resultado. Una vez tengamos este mismo resultado, chicos, yo voy a ser el primero en coger FTMO, prueba de 200k, y ¡pa! A darle duro. Chicos, yo de verdad estoy muy entusiasmado con este proyecto, de verdad, que joder, me parece un proyecto que es la leche, y que me ha gustado mucho porque ha sido todo idea mía, ha sido todo, pues, eso de la estructura del mercado y demás. Entonces chicos, por este vídeo es más que de sobra, simplemente quería actualizaros con respecto a este. En el siguiente vídeo ya empezaremos con la red neuronal de MQL5. Y chicos, sin más dilación, simplemente quería desearos un fantástico y magnífico día, y que, quería deciros que os unáis aquí a la maravillosa comunidad de Discord. Aquí tenemos un montón de cosas, la gente habla, chatea. He metido aquí un canal de voz para que habléis. También está la sección del curso de MQL5, donde tienen información, dudas, ejercicios extra, herramientas, chat con una AIA, tienen de todo. Y chicos, el curso, recordad que lo tenéis aquí en mi página, está todo en la descripción, y básicamente tenéis ahora dos precios. Tenéis el de 12 dólares al mes, y el de 49, que quizás subo el precio en no mucho. Subo el precio del pago único. El de 12 se quedará igual. Y recordad, chicos, que también podéis haceros afiliados, compartir un link, y ganar dinero con el curso. Fijaos que la comisión es bastante alta, o sea, es un 60%, 29 dólares si se vende con un pago único, y si se vende mediante suscripción, son 7 dólares. Entonces, chicos, sin más dilación, chicos, se acabó. Que tengáis un fantástico día, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!